En el día de hoy toca buceo, ando con mi bultico puesto, vamos a ver qué encontramos, qué zapatilla, qué tenis, qué sneaker encontramos por allá Déjame en los comentarios qué número tú eres, qué saiyere de tenis y cuál es tu marca favorita Gracias por ver el video Encontramos tres pares, tres pares, tres espectaculares tenis, te lo voy a mostrar, dale, quédate conmigo hasta el final Lamentablemente no encontré mis saiyere, pero encontré para mis hijos, me siento bien por eso En el día de ayer no le pude mostrar estos clásicos que conseguí, pero hoy sí se los voy a mostrar Conseguimos tres zapatillas, vamos a iniciar con la primera Miren qué hermosura, miren qué clásico conseguí, estas zapatillas son la KD, la Kevin Durant del 2014 Es un clásico, tiene ya alrededor de más de 10 años, un verdadero clásico Y esta zapatilla tiene su historia, tiene su magia Esta zapatilla, Kevin Durant se reunió 18 meses antes del lanzamiento Y le dijo todo lo que quería el diseñador de Nike, Leo Chang Y le explicó, le informó que él es amante de la meteorología desde niño Y por eso esa gama de colores, por eso es tan colorida Porque hace énfasis en los relámpagos, en la temperatura, en los 35.000 grados Fahrenheit Y por eso esta mezcla de colores Aquí en la parte de la suela, la parte de la suela verde Hace alusión a los voltios, aquí esta parte gris, a la corriente eléctrica, a los rayos Miren aquí, si se pueden fijar, en esta parte, aquí adelante tiene un rayito Y continuamos con otro clásico Miren lo que encontré, miren lo que conseguí Miren lo que conseguí Estas son las Van All Cool Estas zapatillas son de los años de 1970 Amada en el mundo del skate En sus inicios fue llamada estilo 360 Estilo 360 Ya para los años de 1980 Vinieron más creativas Y los clientes tenían la facilidad de personalizar su zapatilla Para los años de 1990 Ya esta zapatilla era reconocida por profesionales del mundo del skateboard Amante del rock Cantante Ya era legendaria esta zapatilla para los años del 1990 En los años del 2004 Los clientes pueden personalizar la zapatilla a nivel online A nivel online lo pueden hacer Esto es un verdadero clásico Muy amada en el mundo del skate Y la otra que conseguí también fue Una Van All Cool Un size más pequeño Tipo alta Zapatilla alta Bien bonita Con los colores tradicionales Y el precio que conseguí estos clásicos La KD y la Van All Cool Fueron menos de 20 dólares Alrededor de 17 Casi 17 dólares Un estimado de 1000 pesos dominicanos ¿Qué tal la copia? Te invito a que te suscribas al canal Le de a la campanita Que venimos con más información relacionada del mundo Del sneaker Del tenis De la zapatilla Como le digan en tu país Déjamelo en los comentarios Te mando un abrazo fuerte 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 Tiempo de Gael Dale También Te mando un abrazo fuerte 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 fuerteず Futu